El procedimiento de la usucapión en el siglo XXI, parte de un juicio que se tramitará en el lugar y ante los tribunales donde esté ubicado el inmueble, será iniciado por el interesado, y la prueba requerida será, testigos, quienes darán fe de haber visto habitando tal inmueble de acuerdo al tiempo que la ley marca. Otra prueba serían las facturas que constaten las mejoras realizadas en la casa o terreno durante el tiempo habitado. Asimismo y prueba sumamente relevante será el pago de todos los impuestos y o tasas y o servicios desde el inicio de la posesión. Digamos también que el verdadero propietario de existir y ser ubicable se presentará en juicio, y también será posible que inicie el juicio de reivindicación de su propiedad. En síntesis, la usucapión tal como se reglamenta en nuestros ordenamientos legales, es un modo de adquirir la propiedad a título particular, gratuito o oneroso, por acto entre vivo. Y derivados, puesto que el poseedor va a adquirir de otra persona, la cual a su vez va a perder el dominio sobre un bien. Por lo tanto, podemos decir que en Roma y en la actualidad, la usucapión es la institución del derecho civil por la que quien poseyó un terreno, una casa, o un departamento durante cierto tiempo establecido por la ley, se le premia haciéndolo dueño de ésta. Así es, sin duda nuestro marco jurídico se ha basado y ha retomado principios de las instituciones del derecho romano. ¿Qué es la institución de la ley? ¿Qué es la institución de la ley?